Bueno, vamos a continuar con la clase del profesor Carlos García, dentro de este curso de Sistemática de Biogeografía de Peces Dulceacuícolas Suramericanos. Profesor, bienvenido, tiene la palabra. Muchas gracias por estar. Gracias. No, pues, después de este pequeño descanso, pues la idea no es como atiborarnos de información, que más o menos tengan una idea de las relaciones de todos estos géneros dentro de su familia y dentro de la familia. ¿Ok? Hablábamos ahorita de uno, bueno, del género Juan Cunayma como un género nuevo que proponen Guillermo Terán y colaboradores. Y pasamos entonces al género Talleria. El lóbulo inferior de aleta caudal más alargado que el lóbulo superior de aleta caudal. Tiene una franja, una franja más oscura a lo largo del lóbulo de aleta caudal que se continúa longitudinalmente. Tiene cuatro especies. Distribución amazónica. Pertenece a la, como les comentaba, a la subfamilia de Cetaprioninia. Para Astrema, otro género con tres especies. La terminación maxilar posterior no alcanza el extremo posterior del cartílago de Mechel. En esta fotografía ven una imagen de esa estructura. Línea lateral completa y coloración de la línea media dorsal oscura que sostiene hasta el flanco central de la línea lateral. Esta imagen no me ayudó mucho. Es una imagen de un representante del género palastrema. Hablaba ahorita a Flavio de Carlana. Carlana es una especie, es un género, que tiene una serie externa de la pramaxila ausente. Laminillas óseas que cubren el foramen del diente, están presentes. Articulaciones entre el cuadrado y el metapterigoide ausente. Dieciocho vértebras, de hecho vértebras precaudales. Y entre 22 y 33 rayos ramificados de la aleta anal. Esta es la morfología típica del Carlana, del Carlana genmani, que es tomado luego en 2018. Pero nótese la morfología del dentario de representantes de este género. Bastante diferente a la morfología del dentario que hemos venido observando a lo largo de la presentación. Género robaxia, es un género que tiene una morfología bucal bien particular. Generalmente los machos de esta especie tienen unos lóbulos de la aleta dorsal bien desarrollados. Margen posterior, las características son margen posterior del opérculo recto. Articulación entre el cuadrado y el ángulo articular, verticalmente posterior al centro del ojo. La ausencia de laminillas óseas en el tercer plosclayquen. 13 a 20 escamas con poros y nariz lateral, la cual es incompleta. Y 15 a 24 escamas sin poros y nariz lateral. Veanse, esta mancha en la parte posterior del cuerpo es muy típico de representantes del género robaxia. Hasenmania es una especie que es un género que tiene distribución amazónico. Es un género que antes estaba relacionado, emparentado con un infeso bricón. Me planteaba que era un infeso bricón sin aleta y posa, aunque el plano corporal de Hasenmania, por ejemplo, esa especie de Hasenmania uvegaba, es bien diferente a un infeso bricón, parece más una Astianax o otro representante de otros grupos, pero se caracteriza por lo siguiente. La ausencia de aleta diposa, dos filas de dientes en el premaxilar, pocos o ningún diente a lo largo del ángulo superior del maxilar, línea lateral con poros incompleta, aleta caudal desnuda y aleta pectoral frecuentemente reducida en especímenes pequeños. Tiene una morfología bucal muy similar a otros representantes de esa subfamilia. Importante como carácter y acno, carácter para separar este género, pues es la ausencia de esta aleta diposa. Otro género, pico carácter, presenta una sola fila de dientes premaxilares relativamente comprimidos, dientes grandes en el premaxilar y con dentario de 4 a 9 cúspides, no tiene ceurotímpano, tiene lateral y completa entre 7 a 13 escamas con poros, aleta anal dimórfica en machos, se ingrosa la base de la aleta anal en los machos. Presencia de una mancha algo triangular y alargada que se extiende al extremo de la aleta dorsal hasta el extremo del pedúnculo caudal. Este género, nosotros no tenemos en Colombia representantes, en la cuenca amazónica hay representantes del género pico carácter, pico carácter, pero no tenemos en la cuenca del Magdalena, Cauca, ni Pacífico, no recuerdo si tenemos representantes en la orinoquía, creería que no tenemos representantes en la orinoquía, si me equivoco, me disculpen. Coptobricon es otro género perteneciente a esta subfamilia, y se caracterizan por el tipo de dentición con tres dientes principales, grandes, anteriores, multicúspides y pediculados en cada mitad del dentario, la ausencia de hueso nasal, la presencia de una raya recta color marrón, oscuro ligeramente por encima de la aleta anal, volo nasal es separado por un espacio no confluente, entre otros caracteres, además de que tampoco tiene aleta adiposa. Característico de este género son los dientes, como ven aquí, del dentario, que solo son tres bien grandes, multicúspides y pediculados en esta estructura osteológica. Petitela, otro género que perteneciera... Señor, dime. Posso hablar, es una cosa muy rápida sobre Coptobricon. Es que es un de los caracteres muy interesantes que este pez tiene, que usted ilustró ahí del artículo que creo que es de Serra y Langeani, es la separación de las narinas, que es una cosa muy rara, podemos decir, porque es una cosa que encarace de... son siempre justapostas. Siempre una sigue la otra. Coptobricon no es así. Y es una característica, esta no sobreposición es común en otros carasformes, por ejemplo, los tomes de Crenuquid, que están muy lejos, muy lejos en la filorrenia. Entonces, es un carácter muy extraño. Y cuando... Coptobricon, para nosotros, morfológico, es un carácter muy discrepante, es como grúndulos. Pero, en la filorrenia molecular, sale con todas las... y fesorbricos, emigramos, es una cosa de... uno no se queda loco, lo que es esas cosas. Pero, si es. Pero, porque por morfoloría, nunca iba a pensar, pensaría que era un carácter de bien basado, porque tiene carácteres muy... no solo la narina, pero esas denticiones y todo más, es bien, bien... me siento bien extraño. Y es una cosa de lectura. Era solo un pequeño... un pequeño aporte que quería hacer. Bienvenidos a los aportes, Flavio, muchas gracias. Y sí, lo que decías es verdad, se me olvidaba comentar, es muy, muy parecido a un gurúndulos. Tú ves esta imagen y te puedes confundir fácilmente con gurúndulos. Y sí, esta separación de esas estructuras es bien, bien particular. Gracias. Flavio. Pequitela, este sí es como más fácil de identificar, sobre todo por los modelos de coloración. Entonces, este tiene esta cabeza roja distintiva, bien brillante, y la presencia, pues, de estas bandas horizontales negras en el pedúnculo caudal y en los lóbulos de la aleta caudal. Además, tiene 17 o menos rayos ramificados en la aleta anal. Las escamas que cubren un tercio de longitud de los lóbulos de la aleta caudal. Y ya lo comentaba anteriormente, que es la que es bien distintiva, esta coloración rojiza en la cabeza. Esta tiene distribución exclusiva amazónica. Si mal no estoy, ¿cierto, Flavio? Otro género, que es misiops, y esto sí tiene algunos caracteres bien definidos, que son los infraorbitales fusionados de una manera única, que da como menos de seis, resultado de menos de seis infraorbitales. ¿Sí? La presencia en una sola fila de dientes en el primaxilar una sola fila de dientes en el primaxilar parecidos a los cairodontinos, algo periculados, expandidos y comprimidos distalmente. Margen ventral de la porción dentada del maxilar curvada. Base de la aleta anal sin escamas se cubre en la porción basada de los rayos ramificados anteriores y no ramificados. Y ese es un representante de este género. Esta imagen es misiops afos. Esto es una de esa nata en el 2004. Entonces, veis, notése que la morfología de los dientes es mucho más similar a un querodontino que a un cesaprionine o un caracil. Y creo que para terminar la tarde de hoy, y es que esto es como un abrebocas de lo que va a comentar Diego Elías mañana, pues quería dejar como último el género yfesobricon. El género yfesobricon tiene más o menos unas 132 especies válidas según lo que publicamos recientemente con Flavio. De hecho, es la especie que está tatuada aquí en mi brazo. Tiene como caracteres no exclusivos y es la combinación de caracteres no exclusivos que vienen del trabajo de Durbin y Neigemann en 1908 que es que tiene furos incompletos en la línea lateral generalmente dos filas de dientes en el pernafilar y la fila interna tiene cinco o más dientes hemos tenido contado he contado dentro de yfesobricon compresos por ejemplo que puede tener hasta seis dientes en la fila interna en el pernafilar. Aleta caudal desnuda sin escama hay otro carácter que no comento aquí que es el de disorbital no está en contacto con el canal lato sensorial de preoperco es un género bastante complejo contiene la especie tipo como les decía en en la cuenca de río Papaloapan México la imagen que está aquí es la imagen del olotipo y es un grupo parafilético no natural hasta el momento algunas evidencias demuestran la posibilidad de tener grupos naturales dentro del género yfesobricon y es debido a las múltiples inunimias que han sido incluidos dentro del género les comentaba el caso con más temprano el género meganan todos es inunimizado dentro de yfesobricon por palmer y weisman también tenemos por ahí otros géneros y lo importante es que hay trabajos que se han publicado como pequeños pequeñas evidencias de posibilidades de unidades monofiléticas dentro del género yfesobricon y el trabajo de Francis Paula Castros y colaboradores utilizando obviamente DNA barcode no es una hipótesis de relación filogenética porque no se incluyen todos pero da la posibilidad de limitar algunas especies dentro del género yfesobricon que fue algo similar a lo que yo encontré en mi tesis doctoral que ese trabajo obviamente no fue publicado y es con base en alrededor de 370 caracteres y 370 caracteres y algunas acciones terminales dentro del género yfesobricon exclusivamente yo me concentré en un grupo de los del grupo de que ya fue discutido ampliamente por Flavio y colaboradores fue mejor definido pero lo que lo que es importante aquí es que yo sí pude analizar oqueológicamente las especies de yfesobricon centroamericana incluye en su momento las que estaban válidas porque hay otra especie válida que es yfesobricon busquini recientemente descrita para Costa Rica y encontramos la posibilidad de unidades monofiléticas dentro de yfesobricon yfesobricon compresos y por aquí una especie que es yfesobricon panamensis basados en algunos caracteres morfológicos de evidencia específica para caracteres morfológicos a través de un análisis de pargemonía y con algunas medidas de soporte como el booster de remosteos simétricos estoy hablando de hace unos 10 años del trabajo de mi tesis doctoral y la posibilidad de caracteres dentro del género yfesobricon la especie tipo de género y algunos resultados de algunas especies que yo llamo megananfodus como cifresobricus reglesi ventosi asociado a algunos caracteres morfológicos específicamente a el número de dientes en el fila interna de premacilar y otros caracteres osteológicos que está aquí nosotros en el 2013 en la publicación de un trabajo dijimos bueno el suorico en el sentido estricto debería ser solamente las especies que se encuentren en Centroamérica obviamente no hicimos una hipótesis filogenética y esto hasta este momento está siendo ampliamente discutido pero lo que estoy mostrando aquí es una imagen del maxilar del olotipo de los paratipos perdón de y fesorio con presos de ese tipo del género y miren el número de dientes en la fila interna de premacilar y los números de dientes en la fila externa aquí tengo la fila interna aquí tengo la fila externa y la forma de los dientes y un forame que se encuentra en el dental del epiótico con dos forámenes el margen ventral del epiótico esto obviamente como les digo no fue publicado así que es una discusión que aún estamos haciendo y esta discusión creo que la tenemos un poco más clara con el trabajo que vamos a presentar mañana con Diego Elías donde hicimos como les comentaba elementos súper conservados y encontramos la posibilidad de la definir genética y morfológicamente pues al género más bien al tesorico con presos con otras especies de epiótico que también fueron descritas por el suscrítico laborador del pacífico como es el caso de epiótico chocoensis una especie que fue también recientemente sinonimizada de epiótico que yo llame epiótico sebastiani con eso con lo que tenemos en la evidencia revivimos ese sinónimo es una especie válida y otras cosas que me gustaría que mañana el el compañero Diego Elida les comentaba pero en general algo que coincidimos y que coincide con lo que planteaba con Flavio es que estos animales que conocemos como los rossi tetra que antes llegan meganampodus incluye lo que actualmente es algunos rosáceos no sé si ericroptisma pulchiprinis megalopterus micropterus uruguayense algunos de estos tienen más de 5 dientes sin la fila interna de spermacilar las vamos a contar alrededor de 9 a 10 dientes que es uno de los caracteres que define al género meganampodus pues que ya no es válido hasta el momento pero con lo que comentaba ahorita Flavio pues se puede revivir la posibilidad de meganampodus y eso da poquitico más de claridad por el de la taxonomía de estos animales además de la no no compartir el mismo plano corporal inclusive decoración de un típico rossi tetra a un a un y fe sobre y con incentivo estricto centroamericano entonces no sé si tienen alguna pregunta algún comentario adicional para dejar la clase allí y esperar la presentación de mañana de de lo que vamos a presentar de profesor bricón y la continuidad con el profesor henry de las otras dos familias que faltan que son parodonti y que no y que no chico profesor pero aquí hay una pregunta ahora un momento por favor se me salva ¿vale? ¿líne? si de hecho ecuadoriense es un infesor bricón del clavar rossi tetra hay algo muy particular y eso lo vamos a comentar mañana hay un límite más al sur de las especies de infesor bricón en sentido estricto infesor bricón para todos es un dolor de cabeza es un bichito pequeño que a veces no alcanza dos centímetros donde no se puede diferenciar bien los fraceres y además cuando nosotros lo manipulamos mal que cogemos todos los animales con las manos nos quedamos con las escamas de las manos y perdemos la posibilidad de definir si realmente es infesor bricón o otra cosa en unos trabajos que hemos hecho en el pacífico colombiano más bien en el chocobio geográfico desde Atrato pasando por San Juan Patía Cuenca del Telembí y Esmeraldas cada una de esas cuencas tiene una especie del género infesor bricón relacionada con los infesor bricón centroamericanos y el límite más al sur de los verdaderos infesor bricón es en el río Esmeraldas de ahí para abajo no a este bueno es infesor bricón ecuadoriense y demás o lo que actualmente nosotros pretendemos proponer como el género megalanfodos entonces todos esos animales que tienen este patrón de decoración de manchas en la letra dorsal combinado con mancha humeral tendrían que ser designados con megalanfodos Pablo creo que te responde la pregunta bueno estamos escribiendo una especie de allí de de pesor bricón de la esmeralda que pues no le puedo decir el nombre pero ya con con ADN nos dimos cuenta de que realmente es una especie diferente y está incluida en la hipótesis de interrelación profesor pues viendo su presentación y la presentación del profesor Flavio yo creo que lo que falta es personas que se dediquen al trabajo y que puedan ayudar a resolver un montón de situaciones inconclusas que pues es que es imposible tanto 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 trabajo para hacer yo creo que Tatiana yo creo que lo más importante aquí es que se requiere muchísima gente trabajando en entender la taxonomía alfa de estos grupos se requiere taxónomos dedicados a tratar de comprender realmente la diversidad de estos animales y más estos de la familia Cracias cuando me invitaron a la charla me dijeron vas a hablar de caraciformes con Flavio porque Flavio y yo decíamos cómo vamos a hacer esto en un día y medio vamos a hablar de lo más importante y dejar como el mensaje de la necesidad de los trabajos de taxonomía de relaciones filogenéticas y análisis biográficos en este grupo yo no hablé de biografía porque apenas estamos resolviendo apenas estamos empezando a resolver las hipótesis de relación filogenética de estos bichos para pasar a hacer después un análisis de cuáles procesos fueron los que modelaron la distribución de estas especies cuando aún no sabemos cuál es el límite entre las especies ¿me entienden? entonces creo que dentro de los dentro de los dentro de los grupos que hemos estudiado uno de los más complejos es 50 los caraciformes y dentro de caraciformes la familia caraciforme definitivamente sí yo pienso que la que que hay muy pocas personas dedicadas a la taxonomía pues dentro de las ciencias y que es como como una un área poco comprendida porque la vemos como con con un poco de temor con un poco de angustia como una cosa muy compleja pues sí en realidad es compleja pero yo creo que pues si las personas se hacen hacen alianzas con las con con profesores como ustedes que ya tienen tanta experiencia yo creo que todo eso puede ir avanzando más me parece que hay que aprovechar los a ustedes que ya tienen tanto conocimiento y han decidido dedicarse al tema para que realmente todo eso vaya pasando de generación en generación y se vaya avanzando y algo particular Tatiana y creo que muchos de los que están aquí presentes que son estudiantes Luz Fernanda o han sido estudiantes Luz Fernanda les he dicho en otros cursos que la palabra taxonomía en algunos casos se volvió peyorativa es decir el trabajo de taxonomía no era importante ahora con este curso yo creo que a todos les queda más que claro la importancia y la relevancia de saber realmente con qué estamos trabajando en nuestras manos nosotros podemos tener todas las herramientas moleculares había así por haber y toda la financiación pero si tienes un animal en la madre no sabes diferenciar un emigramos de un infesor y con el infesor y con el cual de los que se parecen podemos definirlo nos va a dar errores nos va a dar la hipótesis nos va a dar relaciones espurias o relaciones reales ¿me entiendes? Total Profe por acá hay unas preguntas en el chat bien bueno dice otra parte de infesobricon ecuatoriensis para esmeraldas es una especie nueva es una especie nueva que capturamos se nos olvida el sitio es una especie que ya sometimos a publicación pero fue regalada porque tenemos que incluir evidencia genética de la diferencia entre ellas y las demás conocidas como le digo no le puedo decir el nombre de la especie porque no está publicada pero ya tenemos el trabajo sometido de hecho con Diego que va a presentar mañana los resultados va incluimos la especie dentro de la hipótesis y da como una especie válida nueva una especie desconocida es diferente de Ecuador y Pablo si quieres si quieres haz la pregunta para que quede también acá la grabación Pablo Orguello estás aquí bueno yo entiendo de acuerdo profesor porque el difesorico espérate que es el nuevo yo lo leo yo creo que aquí sí yo estoy aquí perdón no no es de agua no es de agua de hecho de hecho de agua es una especie válida pero no es la misma especie ese trabajo fue el trabajo de Fernanda Ota donde publican la revisión de los difesoricos se llama difesorico grupo panamense pero ellos revisaron material del museo y cometieron algunos errores que nosotros pues estamos discutiendo en nuestros trabajos y tenemos la evidencia en campo en material tenemos ADN y los caracteres morfológicos que definen cada una de las especies entonces del pacífico tenemos de norte a sur el difesorico colombianos le sigue el difesorico condotensis sebastianis tagua chocoensis y la especie nueva de esmeralda pues ahí están bien marcadas las especies que están en cada una de las cuencas del chocó y estas cómo están relacionadas con panamenses panamenses no tiene distribución en Colombia el difesorico panamenses está sola en panamá se sigue difesorico busingis abajé y tortuguera y al norte casi ya en méxico difesorico con compresos listo pablo otro tienes alguna pregunta me estás oyendo ahí está escribiendo que lo que lo voy a poner que es un poco larga el envío entre partes con gusto con gusto pablo digamos que otro haga la pregunta o si tiene alguien otra pregunta puede abrir el micrófono por ejemplo yo podría decirles que los cifrasorico que están en la cuenca de el magdalena cauca deberían ser designados a otros géneros no tiene un patrón general generalizado de cifrasorico aunque ya hayamos descrito dos especies de la cuenca del magdalena como es cifrasorico nataga y mediocazoense y así es un común denominador en muchos de los de los géneros que se encuentran en nuestros en nuestros ríos diferenciar astiánax magdalena astiánax sp antifaciatus astiánax y tesorico proteus astiánax rubérrimus son complejos y hay que estudiarlos y los llamamos a estudiar a estudiar somos nosotros que tenemos material aquí claro profe y en ese sentido es muy importante lo que hemos dicho durante todo el curso y es poder revisar nuevamente las colecciones que tenemos porque muy probablemente muchas están mal determinadas tenemos combinaciones de especies en el mismo lote entonces trabajo es lo que hay y casi falta el tiempo también yo creo que otro se quedó escribiendo la pregunta y bueno igual si tiene alguna duda si quieren les puedo anotar aquí mi correo electrónico en el chat por si eventualmente tienen alguna consulta adicional para que me manden un mail y con mucho gusto les puedo mandar información de esto Enrique esta especie es yfesorícón chiriviquete describimos esta especie junto con Flavio Lima y colaboradores el año pasado entonces es la que tengo tatuada bueno profesor muchísimas gracias bueno nos vemos entonces mañana continuamos a las 8 de la mañana claro que sí muchísimas gracias a todos los participantes nos vemos entonces mañana a las 8 de la mañana feliz tarde muchas gracias profesor feliz tarde gracias